Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro. Para sacar una locura, para sacar a mi lado, hay que bajar y camberando. Quiero ver ese futuro, para sacar una locura, para sacar a mi lado, hay que bajar y camberando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!